Música En todas las islas, la verdad que es increíble el ambiente de cómo se ven las carreras, pero en La Palma yo creo que más todavía, más entusiasmo, más indescriptible cómo se ven las carreras aquí. Es la primera vez que vengo a La Palma para correr, para ver un poquito la isla. Muy contenta, muy feliz de estar aquí. Nos están dando un trato fantástico, son muy amables, muy hospitalarios y encantada de estar aquí. Estaba escuchando ahí ahora a vuestros colegas que el día había amanecido frío y digo, madre mía, casi me daba un poco la risa. Digo, pues si vais para León sabéis lo que es frío, porque ahí estos días entrenando con 6, 7 grados ya. Y aquí tenemos ya 20 y no sé cuántos y digo, ufff. La punta llana que habrá trae ya en su quinta edición, pues hemos consolidado la prueba. Y este año, pues hemos tenido un nivel importante de participantes en la misma. Y yo creo que está ya en el calendario, no solamente insular, sino regional. Incluso nos ha permitido este año, a través del Campeonato Europeo de Montaña, pues estar en ese calendario internacional. Hay pruebas por toda Europa. Y que La Palma, y en este caso punta llana, de manera singular, pueda participar a través de la Cabra Trail, para nosotros es un orgullo y bueno, nos mantiene para seguir trabajando en la prueba. Nosotros nos fijamos inicialmente en La Palma, como un promotor de las carreras de montaña y como un escenario magnífico para las carreras de montaña. Primero por el entorno, segundo por la afición y la devoción que en muchos casos tienen los palmeros y muchos aficionados en La Palma a las carreras de montaña. Y realmente el primer paso se dio dirigiéndonos hacia la isla en sí. Y fue la gente de Punta Llana, de La Cabra Trail, los que se acercaron a nosotros, nos presentaron su prueba como diferente con respecto a todas las demás. Y bueno, al final apostamos por ella. El recorrido de La Cabra Trail tiene bastantes diferencias de terreno y de climatología. El recorrido un poco tradicional, pues empieza a unos 5 kilómetros en descenso iniciales, que se puede correr demasiado rápido. Y te metes en un fondo de barranco, el barranco de Novales, que ahí aprieta bastante el calor, pues sí, es una zona de barranco. Y empieza ahí ya con una subida técnica para tener otro descenso hasta otro barranco, en el cual ya entras dentro de una barranquera con mucho calor, hasta llegar a la caseta de madera. Y a partir de ahí, pues ya entras en un bosque de laurisilo bastante tupido y cambia mucho la temperatura, el contraste que traes de atrás, de los primeros kilómetros del calor de los barrancos. Y bueno, hasta el kilómetro 18 se puede definir como una carrera bastante rompepiernas, pero bueno, se empieza a grabar ya con la subida a la pista del corcho, una subida de 8 kilómetros con una pista continua, con la cual tiene una pendiente muy pronunciada. Las dos grandes subidas, las dos fuertes subidas, se prevén cañeras, se prevén bastante duras, así que habrá que ir regulando y guardando un poquito de cara cuando nos encontremos en estas dos fuertes subidas. El estar yo aquí rodeada de estos corredores de la élite para mí es una gran satisfacción. Ha apostado también por los locales, por los populares, y no solo se han cargado de traer gente de fuera. Un bonito paisaje, y bueno, ya es una parte mala hecha, ahora viene una parte que es peor. Y ahora, ahora es cuando empiezo lo bueno. Gracias. Para rematar pues tiene unos 3 kilómetros finales hasta donde se corona, como lo llaman la caravela, y a continuación de todo con una bajada, la más técnica de la carrera, la bajada del cuchillo, una bajada que hay que extremar bastante la precaución. Y unos últimos 7 kilómetros de recorrido, que para mí estos sí son nuevos, con bastante subida y baja, que ya para tener pues 30 y tantos kilómetros en las piernas, pues la verdad es que se van a hacer un poco duros. Cuando puedas me das paso, por favor. Gracias, venga. Queda poco, ¿eh? Sí, te quito. Todo me traña bien. No, 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 no. Corro con ella muchas carreras en Tenerife y para mí es mi ídolo, porque corre un montón, la verdad. La chica, la verdad, que es una jabata. Bien, dura, porque tenía mucha subida, pero bien, me gustó mucho, el paisaje es muy bonito. Por suerte he corrido un par de MM, estuve en Scalf en Inglaterra, he estado en Tejeda, y bueno, y la cabra trae, pues yo creo que si no es la más, está ahí entre las más técnicas o de las más duras que hay. A mí me encanta venir a las islas a correr, y seguro que con la excusa de las EMM series vuelvo a venir para acá otra vez.